Ando por los bares solo busco un poco de conversación Un corazón risando y los labios un poco deslocando Tengo dos dedos de frente y uno solo dos Y ando paseando por la calle y mi mala computación Pero tú, 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 mírate a la cara Pero tú, 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 no me de la espalda Tú, 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 qué pensar de mí Soy un bicho raro, un pequeño diablo Una vez te daño sin letras No sé por dónde pasa el camino que regoce A veces las cosas más claras suelen confundir No sé dónde estoy, de vuelta, de nada, lo siento, no estoy De vuelta, de nada, lo siento, no estoy De vuelta, de nada, lo siento, no estoy Pero tú, 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 mira cara a cara Pero tú, 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 dónde te lo hablas Tú, 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 qué piensas de mí Soy un bicho raro, un pequeño diablo Una vez te daño sin letras No sé por qué No sé por qué No sé por qué